Bienvenidos amigos de Test Drive, hoy desde la planta industrial de Alex S.A. venimos a mostrarles y a conocer un poco más en detalle lo que es la línea de motos que tienen en la marca Star. En este caso, el turno de las pisteras. Fíjense que modelos tenemos acá presentados para poder mostrarles en detalle y obviamente conocer lo que es esta en específico. Una moto muy, muy interesante por lo que es el consumo, por lo que es el equipamiento y obviamente también los detalles. Así que, ¿qué le parece si arrancamos y conocemos en detalle las motos Star? Vamos. Bueno, y arranquemos a hablar ahora de lo que es la parte de diseño, similitudes y diferencias entre las diferentes que tenemos aquí presentes ahora mismo. La primera que tenemos al lado es la X-Pro 200R, una moto de 200 centímetros cúbicos, la más potente de las 5 que tenemos aquí mismo. Estamos hablando de una moto que realmente se siente bastante interesante, vamos a estar mostrándoles un poco más en detalle lo que es el andar de este producto. Primeramente, hablemos de lo que es la parte frontal, donde nos encontramos con disco de freno adelante, tambor en la parte de atrás de frenos. Hablemos ahora de lo que es la parte de suspensión, que es hidráulica telescópica en este caso. Pasemos a la de al lado, la RX4, que tiene un poco de diferencia en lo que es obviamente la parte del carenado sobre todo. Fíjense estos pequeños volúmenes que se le agregó al diseño en general para hacer una moto que se sienta un poco más grande en el tamaño. Motor 150 en este caso. El sistema de suspensión delantero también es parecido con disco de frenos en la parte delantera. Y obviamente todos los features que vamos a ir mostrando enseguida. Yendo un poquito más para la parte de atrás, nos encontramos con otras de las pequeñas diferencias entre una versión y la otra. Que en este caso no tenemos el porta-bulto como lo encontramos en la X-Pro, sino que tenemos unas agarraderas para el pasajero que vaya en las plazas traseras en el caso de que tengamos acompañantes. También tiene los ganchos para poder sujetar carga en el caso de ser necesario, pero no el porta-bultos por propiamente dicho como lo encontramos en la otra versión. Y la moto a la que vamos a hacer mucho énfasis hoy es la que elegimos para poder mostrarles más en detalle. Estamos hablando de la versión X-Pro 150R, que a diferencia de la otra que habíamos visto, de la negra, en este caso con un motor 150, caja quinta. Muy interesante el andar de esta moto. La estuve probando un poco antes de arrancar las grabaciones. Y le vamos a mostrar enseguida cuando hagamos las pruebas de manejo. El sistema de suspensión también es de horquilla invertida con el sistema telescópico. En la parte de suspensión traseras, doble amortiguador con resorte de helicoidales, aquí en la parte de atrás para lo que es la suspensión trasera. Seguimos atrás, obviamente también los ganchos de sujeción aquí para poder llevar carga, o por qué no también la maleta grande si es que vamos a usarla para trabajo. El porta-bultos también es algo que lo diferencia con la versión que estábamos viendo anterior. Y que es una similitud con la de motor 200, que nos sirve obviamente si es que vamos a usar la moto para trabajo o para algún viaje. Por qué no, tener esto es bastante, bastante práctico. Vayamos a mirar un poco lo que es, algo que me gustaría destacar de esta moto, que es la parte de iluminación. Fíjense lo que es el faro, que tiene este anillo en LED. Obviamente toda la tecnología de las motos, de todas las que estamos viendo acá, es full, 100% LED. Y en este caso vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es este faro, que me encantó realmente. Este ojo de ángel, como se le llamó en un comienzo, cuando lo inventaron allá en los años 90 la gente de BMW, hoy en día ya lo vemos presente en algunos otros productos, tanto así como que llegó hasta el mundo de las motos. En este caso, un anillo que es la iluminación diurna. La luz baja son estas tres que están aquí adelante. Y la luz alta, fíjense la cantidad de iluminación que tenemos. Esto me gustaría poder mostrarles de noche, para que vean cómo distribuye muy eficientemente lo que es la iluminación. Cosa muy importante, sobre todo en una motocicleta. Sigamos. Y en este caso nos encontramos con una moto que es una novedad absoluta. Es la primera vez que se está presentando, creo que todavía ni siquiera fue lanzada al mercado. Estamos hablando de la versión FXZ en negro mate, con una combinación de naranja, que realmente le deja a la moto bastante, bastante agresiva. En este caso nos encontramos con una moto mucho más deportiva, en lo que es el acabado en general, con algunos protectores que vemos en motos de competencia, por ejemplo, para poder cuidar la integridad de los plásticos y obviamente también de la pintura de la moto. Esto, en el caso de que acostemos la moto o caiga la moto, hace que no toque nada de lo que es el carenado y puedas proteger un poco más lo que es la integridad de la misma. Lugares para atajarse, para los pasajeros de las plazas traseras, con su posapié obviamente en este sector. Y lo que me gustó muchísimo también en esta versión, aparte de todo el carenado, bien característico, es todo lo que es la parte de la trompa. El sistema de suspensión también parecido. Y como dijimos hace rato, todas, todas, con discos de freno. En este caso, está del lado izquierdo y no del lado derecho, como lo encontramos en las otras versiones, pero con un diseño súper interesante. Fíjense cómo es el corte del disco, para darle ese toquecito más deportivo, que queda bastante, bastante bien. Y en este caso sí, la FXZ, que ya está disponible y obviamente se está comercializando ya hace un tiempo aquí en Paraguay, que es una versión blanca, muy linda. Me gustó mucho lo que es la línea que tiene acá en el centro, de esas rayas rally, como lo llaman en Estados Unidos, le deja bastante bien y obviamente muy, muy deportivo. Una combinación muy interesante de colores. En el blanco, el color que predomina, el negro, que en este caso es un negro mate, combinado con este rojo que está presente en varios, varios detalles de la moto que le dan ese toque diferenciado muy interesante. Seguimos. Saliendo de la planta industrial de Alex S.A., tenemos la oportunidad de probar la moto como lo haría un usuario del día a día, con mucho tráfico, ya sea en asfalto u otros entornos que podrían ser el empedrado o incluso caminos de arena. Recordemos que el fuerte de esta moto no es la velocidad, sino que un bajo consumo, la eficiencia en el uso y, por supuesto, la maniobrabilidad que nos exige un tráfico urbano. Una de las primeras sensaciones que recibo es la comodidad de la moto al manejar, una muy buena postura de manejo y, obviamente, también recibir toda la información necesaria desde un tablero 100% digital, donde tenemos el velocímetro, cuentas revoluciones y otras informaciones infaltables como lo son el nivel de combustible, cantidad de voltios en la batería, entre otros. Toda esta información puesta en un buen tamaño como para no perder demasiado tiempo al momento de leerlas mientras estamos manejando, lo que nos da la facilidad de enfocarnos en lo que es lo principal, que es el camino que tenemos adelante. Ahora que entramos a la autopista, tenemos la posibilidad de acelerar un poco más la moto para conocer su velocidad máxima aproximada. Recordemos que es una moto de 150 centímetros cúbicos que nos entrega una potencia de 12 HP y 9.6 Nm de torque, lo que son más que suficientes para una moto cuyo objetivo es surcar el caótico tráfico que podemos encontrar al trabajar en el día a día. La moto escala sin problema hasta los 100 km por hora en quinta y calculo que el límite de velocidad debe estar rondando los 110 km por hora porque tenemos todavía un poco de resto. El sistema de freno se siente bastante seguro y firme. Recordemos que la frenada de una motocicleta debe hacerse de forma gradual y utilizando los tres frenos disponibles, el freno delantero, el freno trasero y también el freno motor. El tanque de combustible es de 14 litros, lo que nos da una muy buena autonomía. ¿Qué cálculo podría darnos para trabajar durante una semana sin tener que volver a respostar combustible? Con todo lo mencionado anteriormente, considero que la Star X-Pro 150 es una opción muy interesante para quien esté buscando un móvil rápido, ágil y por sobre todo muy económico en el andar para llevarte del punto A al punto B incluso más rápido que un automóvil. Es un vehículo con bajo consumo es un vehículo que nos brinda seguridad y por sobre todo durabilidad. Conocemos ya a varios, varios productos de la marca Star que ya tienen más de 10 años funcionando sin ningún problema. Realmente una moto muy interesante que puede brindarnos un andar ágil, un andar seguro y andar también por las calles con mucha tranquilidad ya que la firma Alex S.A. tiene muy buen respaldo para lo que es Star en lo que es el lote de repuestos, mantenimiento y obviamente garantías sobre el producto que representan. Bueno amigos, vamos llegando al cierre de un capítulo más. En este caso le tocó a la línea pistera de las motos de Star. Realmente un paseo por lo que es la planta de producción de estas motos es algo que siempre da gusto venir y conocer, ver en detalle cómo se hacen estas motos y obviamente también probarlas, mostrarles cuáles son las ventajas que tiene una moto muy versátil como la que vimos hoy y la que estuvimos manejando sobre todo que yo creo que es el emblema de todas las otras variedades que tenemos dentro del segmento de las pisteras. Me gustó muchísimo la FXZ en la versión negro con naranja obviamente la otra también muy linda pero si tengo que elegir creo que me voy hacia esta nueva versión que están presentando. Esta moto que estuvimos probando también es una moto bastante interesante sobre todo por las capacidades que tiene obviamente la versatilidad, el consumo, algo no menor en un tema de motos sobre todo porque tenemos una capacidad de 14 litros dentro del tanque una potencia de 12 caballos de fuerza y una autonomía muy muy interesante. Realmente una muy buena opción si están buscando dentro de lo que es el segmento de las pisteras esta opción que les estoy mostrando hoy mismo o cualquiera de las otras cuatro que tenemos acá disponibles cada una con su toque, con su diferenciación que la hace interesante para un público que esté buscando una moto dentro del segmento. Y como siempre les digo, si quedó alguna consulta no duden en escribirnos, siempre estamos leyendo y respondiendo a todas las consultas a través de las diferentes redes sociales. Test Drive PY en nuestro Instagram Test Drive Paraguay en nuestro Facebook y suscríbanse al canal de YouTube que nos ayudan a seguir creciendo y obviamente a recibir mucha información para poder tomar una decisión bien bien acertada. Y nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto o moto que vos estás buscando. ¡Chau! 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 ¡Chau!